Y ya me encuentro con Natalie Ceballos de Universal Studios y coméntanos, todo mundo está emocionado de la nueva atracción que tienen. Ajá, llegamos aquí a San Diego a celebrar nuestra nueva atracción, Despicable Me, Minion, Mayhem de Universal Studios Hollywood. Nos trae mucha alegría y diversión a la capital del entretenimiento de Los Ángeles. Oye, algo que me gusta es que tienen algo de comer, tienen algo que se pueden llevar y algo para ver. Y tal vez es el caso de estos lentes nuevos. A ver, comenta, platíquenos un poquito de qué se trata estas nuevas gafas. Bueno, la atracción Despicable Me, Minion, Mayhem es en tercera dimensión, es de una tecnología súper avanzada. Tenemos estos lentes de 3D, son superiores a los que tenemos en el cine, ¿no? 3D, pueden ver, cuando me los pongo, estoy Minionized. A ver, a ver, a ver. No, 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 definitivamente sí ves todo diferente. Todo amarillo, ¿no? Y a ver, supongamos, ya pasamos la atracción, ya nos divertimos un poco y pega el hambre. A ver, vámonos a la siguiente estación, porque pues no hay nada mejor que Minionized Food. A ver, vamos a ver, comida tipo Minion, coméntanos. Hemos creado un ambiente completamente inmersivo, se llama Super Silly Fun Land, donde pueden encontrar hasta comida, que es temada de los Minions. Tenemos aquí nuestras galletitas, pastelitos y tenemos una promoción maravillosa. Buy a Day Get 2014, quiere decir que por el precio de un boleto de admisión, pueden regresar todo lo que quieran el resto del año. ¡Wow! La verdad que sí pueden aprovecharlo, inclusive todos aquellos que van con familia. Y bueno, no hace falta, créanme, no se nos han olvidado las personas más importantes de este juego. Vámonos para acá, la última estación. Créanme, aquí están los Minions. Aquí está Gru, señores, buenos días. Good morning, how are we doing? Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Hola. Dr. Gru, love your work. Señor, me encanta su trabajo. Buenos días, y bueno, coméntanos de toda esta mesa, que la verdad, anda, la mía, hasta bufanda me pusieron excelente. Es que yo soy parte del equipo Gru. Y bueno, a ver, coméntanos, ¿qué encontramos en esta mesa? Algo de todo. En esta mesa tenemos todas las piezas de Minions, se puede encontrar toda esta mercancía en la sede de todo Minions, se llama Super Silly Stuff, es la tienda que se encuentra fuera de Despicable Me, Minion Mayhem. Oye, y algo que me gusta de esta nueva atracción de los Minions, es que a lo mejor mucha gente piensa que Universal Studios es solamente para niños grandes, pero esto es para toda la familia. Para toda la familia, más les hemos añadido a la atracción de Despicable Me, Minion Mayhem, este ambiente donde pueden jugar, es Super Silly Fun Land, es una réplica del carnaval junto al mar de la película, tienen lugares donde pueden jugar con agua, donde se pueden trepar los niños más pequeños, donde se pueden ganar el unicornio que se ganó la hija más pequeña, Agnes, en un juego de tiro, también lo pueden jugar los niños más pequeños. Claro que sí, realmente sientes que eres parte de la película, entonces no lo pienses más para que se den una vuelta el día de hoy a Universal Studios, porque esto ya está andando, la verdad, y pues qué mejor que con el veranito, con este clima sabroso que nos regala esta área de California. Exacto, está un clima perfecto para disfrutar en el parque. Perfecto, oye, ¿y dónde pueden encontrar más información? Universal Studios Hollywood.com, diagonal español. Ok, perfecto, bueno, ¿y a partir de cuándo ya está abierta la atracción o ya está abierta? Ya está abierta, pueden venir a disfrutar de Universal Studios Hollywood ya y siempre para mayor información.